...y si ves de sonidos sonoráticos, contentos, muy pero muy contentos de estar aventando de candela, alegría como debe de ser en este aniversario de mi buen amigo, el consentido de los sonidos, el fabuloso Kinge, y está de fiesta, un cordial saludo para él. Hoy voy a dejarlos con una salsa romántica, y cuando yo hablo de una salsa romántica, pues son de esos temas que hablan bonitos de amor, le tienen guaguanco, le tienen sabor y alegría, si soy Raúl, como tu voz culera no hay dos, la banda de cristal con la música de los barrios y el nombre de los audífonos, le mando cordialmente un saludo, pero bueno, hablamos de la salsa romántica, y cuando hablamos de salsa romántica, yo le hablo de una canción de Loh Ramírez y Rey de la Paz, ¡Romántica! Estas canciones son tan lindas y hermosas que lo baila porque lo baila, ¡a bailar fichol! ¡Romántica! ¡Romántica! Salsa romántica, salsa romántica, con canciones que agitan mi cuerpo a una emoción, vibran las malas y hermosas que lo baila, ¡a bailar fichol! ¡Romántica! Salsa romántica, salsa romántica, que me exige excitar un cuerpo para amar, ¡como dice! Yo les voy a cantar salsa romántica, para que agiten su hermoso cuerpo, mujeres vengan a huarechar. Yo les voy a cantar salsa romántica, y decimos como... La fiesta de producción en Jinger, ¡a bailar fichol! ¡Romántica! ¡Feliz aniversario! ¡Señor Mijay! ¡La voz de Mijay! ¡A bailar fichol! ¡Romántica! 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 ¡Prijol! ¡Romántica! 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 ¡Romántica Romántica Disabolizo 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 Maní Vagabunda de la rumba Yo les voy a cantar Salsa romántica Que le exige buscar un querer Para que puedan gozar Mi rico bebé Yo les voy a cantar Salsa romántica No te quites la ropa Que acá va el New York Yo les voy a cantar Salsa romántica Y te aconsejo No dejes de bailar Salsa sexy Salsa con sabor Salsa romántica Cantando Se olvidan las penas Cantando Se olvida el dolor Un paseo conmigo Un paseo con el Piquero Pero quítate la ropa Sonido de corazón Cantando con el Piquero No dejes de bailar No dejes de bailar No dejes de bailar No dejes de bailar Salsa romántica Salsa romántica Pero que salsa y juego Sí, sí, pero que salsa y juego Salsa romántica Para ti Yo traigo salsa sexy para ti Salsa romántica Siento un sabor Una locura que me llama Salsa romántica Salsa romántica Y la frijolita Para darle la bienvenida No menos a la guatísima Fanny Está con nosotros Dijo el mucho sonorámico Consentido por los siglos de los siglos El papayín Acompañado de su reina Almita Un saludo para Estos muchachos Que son altisonorámicos Nada menos Por una pinche chamarra Bueno Un verdad saludo Chucha mi amor Aquí estás Ay pinche torero Y vaya que te la sabes papi Para la gordita chistosa Mi gran amor Gaby de Cuguacán Que linda es Gaby de Cuguacán Que me disfruten las mujeres Y que hay cachetotes Esa cabecita para el pozole No, no Es increíble Gaby de Cuguacán Para el barrio del sabor Que vamos a estar con ellos Me parece que es el 11 de diciembre Para el frijol de Coyol Para saludar nada menos A la barba partida Y su guapa esposa Nada menos Un saludo para ellas Otro saludo para esta muchacha Y nada menos Hoy con gusto Le voy a mandar un saludo Presente El cremín Jairo Y el inmortal Un saludo con gusto y cariño Estamos presentes Con su honorámico El cremín El inmortal Jairo La pequeña Ananis La abuela de la herrería Luz Colonia Pirámides Para Gaby Carrasco Y Luis con mucho amor Le mando cordialmente un saludo Por ahí estaba mi compadre Merlín Por ahí estaba mi compadre Merlín Con mi comadre Ángeles La guapísima y belleza De Sandy Juancho El Toño y el Scrapi Raúl López de Corazón Le mando cordialmente un saludo Para saludar A Caetilla Y su guapa novia Que nos acompaña hoy Un saludo para ellos Saludos dice Báilale gordo Báilale para la familia Orihuela De la 16 de septiembre Presente esta noche Ahora Póngale cuidado Señor Marino Y su esposa Póngale cuidado Porque va a salir un videoclip Del sonido sonorámico Donde ya van a soltar La canción del callejero Soy callejero Ya va a salir Ya la van a soltar Ahí don Manuel López Pero queremos presentarles A discos Benji y Tepito Donde hoy La pareja que se apuntó Para hacer un videoclip Les voy a presentar De Tizayuca Hidalgo Nada menos Al señor Ángel Que por ahí se encuentra en la rueda Acompañado de la guapísima Jennifer A la cual le mandamos Cualquiermente un saludo Empieza la historia Salseros de Tizayuca Dale bonito Raúl López Dice Soy callejero Soy callejero ¡Vení, ven! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! No te enamores de mí 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 No te enamores de la calle Y no quiere herir a nadie Ni que me echen para mí No te enamores de mí No quiero herir Tu corazón Tu belleza No es para mí Es que no quiero Tu amor Que te enamores Siempre Raúl López de corazón No te enamores de mí No te enamores de mí Y adorante no puedo ¡Para mí! Porque yo soy de la calle Y mi tiempo es severo La vaca Yo te fui sincero, yo te dije que era porque soy de la calle Raúl López de corazón, no te puedo querer Ahora tú vienes a mí exigiendo lo que no puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, porque soy de la calle Porque soy de la calle, no te puedo querer David Sánchez, oye que bien Para que todas se vigentes en Colombia, como te quiero Como te quiero, como te quiero, Ángelos Bonito, 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 bonito ¡Vamos juntos! 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 Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer ¡A ti soy de la calle, no te puedo querer ¡Vamos juntos! 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 Te llamo pa'lante Saludos pa'l primero de mayo Que la fila more dulce Faltan traigando Los estafo y estafo y el rocho Para Mayo Marcos Gabriel Hernández Deca bonito Salud a la victoria Raúl López Echamos pa'lante Quiero contarle en mi mano Un pedacito de la historia negra De la historia nuestra La caballera Grisez Grisez Ángeles compadre Mi comadre Ángeles ¿Dónde está mi comadre Ángeles? Que bonito, que bonito Para que hoy la próxima día Que se cotizaron Porque soy de la calle No te puedo querer Aunque te quiero y no quiero dejarte Tengo que olvidarte Porque soy de la calle No te puedo querer Quisiera darte que volveré Pero no sé si regresé Porque soy de la calle No te puedo querer Si no comprendes Mi forma de ser No sientas pa'l mi mujer Porque soy de la calle No te puedo querer ¡Linda la música! De veras muy contentos Pásame a hacer un saludo por favor Para Manis, Locas, Lucero, Magalí, Rocío, Casel Siempre sonorámico De veras que lindo y hermoso baile Un saludo para los amigos de Don Anitla Raúl López, Sonorámico de Corazón Inmortal San Bartolo, Aculma, Chilín, Pirámide Bueno De veras muy contentos nosotros De estar en este programa Bailando y gozando Como debe de ser Y nada menos Hoy Raúl López, Sonorámico Un saludo con gusto Dice Para el Concha de San Juanico, Dayana Para Tania, Raúl López de Corazón Bienvenidos esta noche El Sonorámico empieza ahora Con un concierto bárbaro La cumbia La cumbia va a empezar Se lo voy a dejar de una manera especial Completito para usted Que le gusta bailar toda esta linda y hermosa música Completito, completito, disfrútenlo Porque estos son de las reliquias musicales Colombia y su música Toca bonito negro El negro para la oreja Cuando repica el tambor La sangre le reverbera Y siente todo el calor Porque le duele el recuerdo Del viento que ya se fue Cuando bailaba la cumbia Con brillantes de la noche ¡Zorro! 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 La música es el alma Un pueblo suyo, un pueblo suyo, es un pueblo suyo La música es el alma de todos los grandes Música, música, música Con la Ray y Monse, los hijos de Marisol Son los amigueros de Pachuca y Hidalgo ¡Anda favorito dice! ¡Anda favorito dice! ¡Anda favorito Bumba! ¡Anda favoritos dice! ¡Anda favorito dice! La Pesera de la Muerte 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 La Pesera de la Muerte